Y el ex superintendente de notariado Manuel Guillermo Cuello volverá esta semana a la Corte Suprema para explicar detalle de su primera declaración sobre la entrega de notarías para la aprobación de la primera reelección del presidente Uribe. Carlos Cárdenas. María Cristina, un año después de haber entregado su testimonio, la Corte le pidió ayuda para entender el cartapacio de pruebas con el que sustentó su declaración. Cuello quiere explicar la participación de funcionarios del gobierno en el llamado carrusel de las notarías. El próximo viernes, el ex superintendente de notariado y registro Manuel Guillermo Cuello Baute ampliará sus denuncias por el carrusel de notarías contra los excongresistas Yidis Medina y Mauricio Pimiento. También contra el secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretel y el ex secretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega. Manuel Cuello también ha hecho saber que tratará de dar claridad y ampliará las denuncias contra Milton Contreras. Es director de gestión notaria de la superintendencia y esposo de la ex notaria de Tunja, Luz Marina Campo Hernández, quien dijo ser cuota de Tomás Uribe, el hijo del presidente y amiga de Javier Socarraz. Mencionado en el escándalo de las notarías, presunto miembro de una red de corrupción para comprar fallos en el Consejo de Estado y uno de los candidatos a la Cámara de Representantes que se quemó hace ocho días.